Música Chicas, bienvenidas una vez más al canal Iniciamos nuestro maquillaje con hidratante en los labios Luego pasamos al primer Este nos permite acondicionar nuestra piel, suavizarla y emparejar la superficie de nuestro rostro para poder maquillarlo A continuación utilizaré un corrector naranja para neutralizar el tono de mis ojeras Si ustedes no las tienen tan oscuras pueden usar un corrector con tonalidad salmón Aplicaré corrector verde en las rojeces de mi rostro, por ejemplo en las aletas de la nariz Y difumino cuidando que el color no se pierda Música Paso a aplicar con los dedos mi corrector regular Lo coloco en las ojeras sobre el corrector naranja para iluminar la zona Continúo con la aplicación de la base En esta oportunidad la estaré aplicando poco a poco con una brochita tipo kabuki redondeada No olvidemos el cuello ni las orejas Es muy importante difuminarla muy bien Y con una esponjita húmeda quitar los excesos a toquecitos suaves Sellaré la base con una cantidad mínima de polvo compacto Y para hacerlo me ayudo de una brocha grande para polvos que esparcirá bien el producto Este es el High Definition Matte Present Powder de Ella Girl en el tono cocoa Viene en un lindo empaque con un espejo grande Y una esponjita aplicadora Lo usaré para perfilar mi rostro con una brocha plana Difuminaré ahora muy bien el producto También perfilaré mi nariz con este mismo producto Y una brochita pequeña para difuminar Daré color a mis mejillas con un blush en tono coral Es tiempo de hacer las cejas Usaré la misma técnica de siempre Rellenando los espacios vacíos con una pomada Y en las zonas más pobladas de mis cejas Usaré un producto en polvo Voy aplicando producto y difuminando Finalmente aplico la cera fijadora que viene en el kit Y limpio la parte baja de mis cejas con un corrector y una brochita angular Paso a aplicar la prebase para sombras Y difumino con los dedos Sello este producto con un polvo translúcido Y una esponjita triangular Para este look usaremos los tonos marrones de la paleta Mid Matte de The Balm El tono marrón más clarito nos servirá como color de transición Y en el centro del párpado aplicaremos este tono natural Finalmente en la esquina exterior aplicaremos el color marrón oscuro Limpiamos el maquillaje con una esponjita Y con una brocha plana aplicamos una combinación de las dos tonalidades marrones de la paleta Muy cerca a las pestañas inferiores Esta es la parte más importante del look Haremos el cut eye con un delineador tipo plumón Primero definimos hasta donde queremos la colita de nuestro delineado Y en esa ubicación marcamos un pequeño puntito con el plumón Y luego lo conectamos con la esquina externa de nuestro ojo Unimos esta rayita con la parte central de nuestro párpado Formando un triángulo Y lo rellenamos con delicadeza Luego completamos el delineado en todo nuestro ojo Aplicamos delineador en gel sobre la línea ya trazada Para conseguir así un efecto mate y más duradero Coloco una sombra marrón claro satinada en el centro del párpado Y a toquecitos aplico también una sombra dorada en la esquina interna Para iluminar la mirada Este producto es una sombra hermosa de Catrice Se llama Liquid Eyeshadow en el tono We Are The Champagne Como ven es súper pigmentada Y nos sirve muy bien como iluminador Si lo aplicamos en pocas cantidades y lo difuminamos bien A continuación me estaré aplicando unas pestañitas postizas Y utilizo un delineador negro a prueba de agua en las pestañas inferiores De la mitad del ojo hacia afuera y difumino Paso a la mascara Esta es la Day Real de Benefit Para unificar mis pestañas Con las pestañas postizas Y también la aplico a mis pestañas inferiores Retiro el bálsamo labial con una esponjita Y aplico iluminador en el arco de cupido Defino la forma de mis labios Con un delineador en tono nude Y aplico un labial mate en un tono rojo vibrante Este es de NYX Finalmente culmino el maquillaje con mi fijador mate favorito de NYX Y este es el resultado del look Gracias por volver al canal Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!